Hola chicos, ¿cómo están? Este es el segundo video que les quiero compartir para esta clase, pero en esta oportunidad no voy a explicar, sino que solamente les voy a leer dos poemas de Javier Villafaña, el autor con el que estamos trabajando, para que puedan disfrutar de un momento de lectura. Estos poemas los seleccioné de otro libro del autor que se llama El gallo pinto y otros poemas. Espero que les gusten y que también los puedan compartir con su familia. El primer poema que les voy a leer se llama El ciudadano y dice así. ¿Has pensado en esto de vivir préstamos a plazos con los días cortados a medida, tan iguales los martes a los jueves? ¿Has pensado que todas las mañanas te despiertas con la boca en su sitio, los zapatos debajo de la cama y después el agua, el cepillo de dientes, el vestirse, salir y volver, las conversaciones, el periódico y dormir, despertar otra vez al día siguiente? ¿Has pensado en la carga tremenda de andar llevando? ¿Un ciudadano cuesta? El segundo que les quiero compartir se llama vernos por dentro. Quiero ver algo más que estas prolijas nubes, que las lágrimas y los rostros, fabricar unos vidrios oculistas, unos ojos por detrás de los ojos, para vernos por dentro, los ocultos resortes que nos mueven, los minúsculos seres devorándonos el corazón y los pulmones, los pliegues donde crece el oído, los celos y el rencor, la sangre arrastrando parásitos y gérmenes, o bosques, ríos encendidos, mundo multiforme y complejo, de imprevistos y pasajes renovándose todo el tiempo. Espero que les gusten, que puedan disfrutar de estas poesías a la hora de escucharlas, pero que también prestan atención a las rimas que tienen, qué palabras coinciden y suenan igual. Les mando un beso grande y nos vemos la próxima.